Hola, soy Julieta y hoy les voy a platicar sobre las compras más grandes que hemos hecho para nuestro bebé. Muy bien, pues la verdad es que tenemos ya varios meses con estos muebles que les voy a ir enseñando poco a poco. Y este video es sobre las compras más grandes, porque sobre todo con todo lo que es ropa, todo lo que es juguetes y demás, pues mucho va a llegar con el baby shower, mucho nos lo van a regalar, como donar de una sobrina que tenemos que está de 7 meses, creo que ya 8 meses, así que muchas cosas van a llegar después. Pero las compras más grandes me parecen muy interesantes porque yo hice mucha investigación al respecto antes de comprarlo. Algo que también les tengo que decir antes de empezar es que todo lo compramos en enero, y eso hizo que fuera mucho más barato porque todo estaba de oferta y también aprovechamos Expo tu bebé y tú. O Expo mi bebé y yo. Bueno, fuimos a la Expo de los bebés y la verdad es que es una maravilla. A mí la verdad es que no me terminaba de convencer, no estaba muy segura qué tan buenos precios íbamos a encontrar ahí contra las tiendas y la verdad es que ¡guau! Encontramos súper precios, les recomiendo muchísimo que vayan a esa Expo para comprar las cosas más grandes para su bebé porque de verdad lo van a encontrar a muy muy buen precio. Lo primero obviamente es la cuna y eso fue como un combo que compramos en un mismo día en Pottery Barn. Fue en Pottery Barn Kids en Perisur, compramos la cuna, el cambiador, que es como un mueblecito con cajones y tiene como una mesita encima para cambiar a tu bebé, y la mecedora, donde estoy sentada en este momento. Y en cuanto a la cuna y el cambiador, la verdad es que nuestro único requisito indispensable es que fuera convertible a cama matrimonial. Yo creo que una cama matrimonial es un excelente tamaño para un niño ya más grande, así que esta cuna va a ser su cama por el resto de su vida. Así que sí salió un poco más caro de lo que habíamos planeado gastar, pero si te das en cuenta que esta cama, en teoría, le va a durar toda la vida, no tienes que comprar otra cama después, va a ser cuna, camita entrenadora y cama matrimonial. Entonces en realidad no es tan cara porque, pues, le va a durar muchos, muchos años. En cuanto al cambiador, nuestro único requisito es que tuviera cajones para guardar todo lo que fuera, sobre todo los pañales y cosas que tuvieran que ver con cambio de pañales, que estuvieran ahí junto con el cambiador para que fuera mucho más rápido, porque tenemos un closet gigantesco con cajones y mucho espacio para colgar, así que no necesitábamos mucho espacio para guardar ropita doblada en el cambiador, así que estuvo perfecto, no es un tamaño muy muy grande, lo que va a hacer que cuando ya sea más grande y sea solamente su cómoda, tenga mucho más espacio dentro de la recámara para poder tener juguetes y lo que sea. Así que el cambiador no es tan ancho, no es tan amplio, pero es justo lo que estábamos buscando. Y en cuanto a la mecedora, la mecedora sí fue como algo muy específico que estaba buscando yo, porque, pues, básicamente yo soy la que va a estar dándole de comer todo el tiempo a mi bebé porque voy a darle pecho, así que necesitaba como una mecedora que fuera súper, súper cómoda y sobre todo que tuviera el respaldo como más recto. Porque fuimos a buscar muchas mecedoras y la verdad es que me decepcionó encontrar que muchas tienen el respaldo como muy inclinado, entonces cuando me sentaba, que de por sí soy súper chaparra, no mido ni siquiera un metro sesenta, cuando me sentaba yo sentía que me iba para atrás y más cuando ya se empezaba a mecer, era como demasiado atrás para mí y, bueno, obviamente ni siquiera tocaban mis pies el piso, así que era como algo como que me apanicaba un poco. Así que cuando llegamos a Pottery Barn a comprar la cuna y el cambiador y probé la mecedora, todas sus mecedoras, bueno, por lo menos todas las que tenían en enero, tienen el respaldo como mucho más recto y eso para mí fue la gloria, la verdad es que me senté, lo sentí, el mueble se siente de muy muy buena calidad, los cojines, bueno, toda la parte acoginada que son los brazos para sentarte y el respaldo se siente súper bien, se siente de muy muy buena calidad, así que es todo lo que buscaba y más, porque además, miren, se puede girar como si fuera silla de computadora, está buenísimo y también tiene el descansapies, que lo sacas como si fuera butaca del cine, está realmente muy muy buena, esta sí fue una gran, gran inversión porque no fue definitivamente nada económica, pero era una de las cosas que yo sí estaba buscando como mucho más específicamente para mí. Otra de las compras más grandes fue la carriola, la verdad es que yo ya estaba súper súper decidida por una carriola en particular, que es la Sidex Priam, y esta la compramos en la expo, aquí fue donde realmente yo me sorprendí con los precios porque, si bien yo quería esta carriola, estaba muy muy consciente de lo cara que es esta carriola, la verdad es que yo estaba impactada de lo cara que es, yo la había visto nada más en Palacio de Hierro, y se me hacía realmente ridículamente cara, o sea, era una inversión como de casi 40 mil pesos en una carriola que no, pero aquí en la expo la encontramos realmente muchísimo más barata, con todos los accesorios que necesitábamos, es la carriola, el huevito, el huevito también es el asiento del coche porque tiene una base para el coche, el huevito, así que estamos ya listos para la llegada de mi bebé, eventualmente vamos a tener que comprar un asiento para el coche, pero no hay ningún problema, ese ya se comprará después porque nos va a durar realmente mucho tiempo el huevito, me parece que son como... 8 meses? Otra de las compras que nunca me imaginé que fueran a ser tan conflictivas, bueno, para mí en particular, fue el colchón, la verdad es que me tardé muchísimo tiempo en decidirme sobre un colchón para la cuna, porque todo lo que veíamos era como realmente de pura espuma y no de muy buena calidad, y si encontraba uno que decía, ah, esto está muy bien, estaba estúpidamente caro, así que la verdad es que me puse a investigar muchísimo, mi papá me ayudó a investigar más sobre los colchones para cuna, y es un mundo, la verdad está muy interesante. Y encontré este colchón de la marca Nest, es un colchón 100% mexicano, con tecnología muy avanzada, es de espuma, pero también tiene como tecnología tipo memory foam. Algo muy importante con los colchones de bebés es que tienen que ser muy, muy firmes, para que el bebé no se pueda girar solo y así disminuyes el riesgo de muerte de cuna, así que un colchón firme para mí era muy importante, y también que no tuviera como cosas muy tóxicas, porque los colchones de espuma, que es como lo más nuevo en colchones, pues obviamente todo es sintético, todo es con químicos, pero quería uno que fuera como mucho más, no sé, que se airara más, que no le diera calor, o sea, yo buscaba muchas cosas. Y mi hermano me platicó que él se compró un colchón de esta misma marca para él, tamaño normal, tamaño adulto, y estaba fascinado. Me dijo, ¿por qué no checas el colchón de bebé que tienen? Me sorprendió que tuvieran un colchón para cuna, la verdad nunca me imaginé que en estas tiendas tuvieran colchones para cunas, y de hecho es el único que tiene colchón para cuna, de estos que vienen en caja, y la verdad es que estoy fascinada. Yo pensé que iba a pesar mucho, mucho más, y ahorita como estoy a punto, estoy a una semana de mi tercer trimestre, la verdad es que me estoy cuidando muchísimo con lo que cargo, no quiero llegar a lastimarme ni nada, así que cuando llegó el colchón, lo dejé en la puerta, y ya que llegó mi esposo, él lo trajo a la recámara de mi bebé, y le pregunté, oye, ¿pesa mucho? Él me dice, no, no pesa nada, y entonces ya lo probé, y la verdad es que no, no pesaba casi nada, digo, también es un colchón muy pequeño, y lo que me gusta es, para empezar, lo compacto que es, que te llegue en una caja, me parece súper práctico. Dos, también me gusta mucho que, pues viene enrollado, entonces no ocupa tanto espacio, y lo único que tienes que hacer al abrirlo, es obviamente lo sacas de la caja, lo sacas de la bolsa, esta en particular trae ya como una navajita, para poder cortar la bolsa sin lastimar el colchón, me parece una genialidad que te manden algo así, y viene con su manual, bueno, no es tanto manual, porque no tiene instrucciones, simplemente se trata de desenrollarlo, y dejarlo que se infle por completo en 30 minutos, así que eso también es muy importante, que le des chance a que se expanda, y una vez que ya está a su totalidad de volumen, ya no lo puedes volver a enrollar, ni mucho menos, así que queda bastante firme. Yo ahorita todavía estoy dejando que se expanda un poco, y empiezo a ver como ya la altura real del colchón, y la verdad, hasta el momento me gusta bastante. También les voy a dejar su página, para que lo pueden checar aquí abajo, y sus redes sociales, la verdad, a mí me pareció una maravilla, los puedes encontrar también en Amazon, yo lo compré directo en su página, porque afortunadamente puedes pagar con PayPal, que me parece lo más seguro cuando tienes que pagar en Internet, así que estoy fascinada. Ya veremos qué tal nos va cuando llegue mi bebé. La pañalera, la pañalera todavía no la compro, pero ya sé exactamente cuál quiero, les voy a dejar una imagen por aquí, es de la marca Kipling, y es una mochila. Eso es todo. La verdad es que yo ya sabía que quería una pañalera tipo mochila, porque para mí es mucho más práctico traer una mochila, que traer de estas que son como de solo un hombro, creo que se distribuye muchísimo mejor el peso, y tienes 100% libres las manos y los brazos para hacer lo que necesites. Obviamente, este pañalera viene ya con su cambiador, así que es básicamente una mochila con un cambiador, y cuando terminemos de usar la pañalera, que yo espero que nos dure muchos años, porque Kipling es una marca que yo adoro por la buena calidad que tiene, así que una vez que terminemos de usar la pañalera, será una mochila normal, que seguramente la vamos a usar mucho cuando viajemos, y ahí vamos a poner cosas de nuestra bebé, o ropita y snacks y mil cosas más, así que va a ser muy, muy versátil, yo estoy muy contenta con esta elección, y esa la vamos a comprar próximamente también. Por último, una de las compras más grandes que hemos hecho hasta el momento, son los pañales ecológicos. Ahora, con los pañales ecológicos, yo la verdad estaba muy convencida ya de usar pañales ecológicos desde mucho, mucho tiempo antes de que me embarazara, porque yo, como saben, uso la copa menstrual, y también tengo toallas ecológicas, así que para mí era como, pues evidentemente voy a usar pañales de tela. Junto con los pañales de tela, también compramos toallitas reutilizables para poder limpiar a mi bebé, y también meterlas a lavar junto con los pañales, y punto. Ahora, yo no creo que los pañales desechables sean malos, más allá de que son muy malos para el medio ambiente, y tienen muchos químicos, pero también son muy prácticos. En algún momento dado vamos a tener que viajar, y evidentemente voy a comprar pañales desechables. Voy a elegir pañales desechables biodegradables, eso es casi seguro, pero para el diario, y yo que estoy aquí en mi casa, voy a usar pañales de tela, y la verdad es que yo no sabía de la existencia de estos pañales de la marca Ecopipo, que son mexicanos. Yo me empecé a enfocar mucho más en los pañales que venden en Estados Unidos, porque hay miles y millones de videos en YouTube de pañales de tela, pero de Estados Unidos, con marcas de Estados Unidos. Y cuando encontré esta marca mexicana, me sorprendió mucho ver que tiene muchos premios en Europa, sobre todo, así que me puse a investigar mucho más, y quedé enamorada de esta marca. También los compré en la Expo Tu Bebé, y fue toda una ganga, bueno, yo siento que fue toda una ganga. Se me hizo mucho más económico que obviamente comprarlos en su tienda directamente por fuera, así que aprovechamos, y compramos, me parece que fueron 20 o 15 pañales. Voy a comprar unos tantos más, pero quería como esperarme a que sacaran más diseños, y la verdad estoy encantada. Me parece que son los pañales más bonitos que he visto en mi vida, y la verdad es que me emociona muchísimo usarlos, porque son muy muy bonitos, tengo de todos los colores, tengo lisos, estampados, colores neutrales, colores súper femeninos, colores más masculinos, o sea, la verdad estoy muy muy contenta con mi elección de pañales, y bueno, ya más adelante, ya que llegue mi bebé, les voy a hacer un video para ver qué tal nos funcionan, yo espero que bien pongan chanquitos, porque de verdad, de verdad, de verdad, quiero usar estos pañales con mi bebé. Cuando los compras ya vienen con dos absorbentes, uno normal y uno adicional, para cuando ya empiece a hacer más orina, pipí, como le quieran decir, así que sí. Seguramente voy a comprar ya cuando sea más grande mi bebé, el pañale específico para la noche, que es completamente absorbente, todo el pañale es absorbente, y le tienes que poner una cubierta impermeable. Esto como para facilitarnos un poquito más las noches, pero yo creo que al principio no va a ser un problema, así que estoy muy muy emocionada con los pañales de tela. Y bueno, esas han sido todas las compras que hemos hecho hasta el momento para nuestro bebé, estamos súper súper contentos, porque son cosas que a mí me tenían como muy estresada, porque no teníamos nada, y me entró como la loquera en enero, así de, ¡Es que no te da más nada! Y entonces ya que tenemos todo esto, a mí me relaja muchísimo, porque ya la ropita y demás, pues son cosas que van a llegar mucho más fácil, y que puedes comprar mucho mucho más fácil en cualquier lugar. Así que ya teniendo esto, yo me siento mucho más tranquila, ya más adelante les haré el review de cada una de las cosas, porque obviamente, todavía no las he usado, más allá de la mecedora que amo por completo, y por el momento es todo. Espero que hayas disfrutado mucho este video, acuérdate que te dejo mi cara para que te puedas suscribir y dos videos más para que sigas viendo más de mí. Les mando un beso enorme a todos, y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!